A menudo los hijos se nos parecen, y si nos da la primera satisfacción, esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuando haya su alrededor. De esos ojos bajitos que se incorporan, los ojos abiertos de par en par, sin respeto a los labios, ni a las costumbres, me arrosqué por su bien para querer domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se rica, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma, que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber el oficio y sin vocación. Niño, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, con la leche temprana y en cada canción. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada y nadie puede impedir que sufra. Que las santas amandes en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen. Ven, ven, ven que dejan y que un día nos digan adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!